bienvenido a youtuber ganadero una sección de empresarios del campo el día de hoy hablaremos de la raza overo colorado procedente desde chile poco a poco ha venido buscando su nicho de mercado en los países más tropicales como colombia el overo colorado es de origen de europa central también es conocido como frisón rojo chileno berrendo rojo o clavel alemán es de color colorado café con blanco la distribución de su cuerpo es variable de forma de capas o manchas tamaño intermedio los machos a la edad de 48 meses en promedio deben tener una alza de 1.42 centímetros como mínimo y un peso entre 900 a 1000 kilogramos por su parte las hembras deben tener una alza entre 1.28 centímetros y un peso de 450 a 600 kilogramos en la edad adulta los 48 meses la producción de leche tiene excelentes antecedentes de producción en un promedio de 4.500 kilos anuales por cada lactancia en base a cada pradera esto nos indica que hay animales con producciones excepcionales entre 6.000 y 7.000 kilogramos la adaptabilidad al pastoreo es muy buena están distribuidos a lo largo del país debido a su adaptación a diferentes climas y condiciones el peso óptimo del sacrificio son entre 500 a 550 kilogramos entre 18 a 24 meses de edad la calidad es muy buena de la canal dispone de una gran rusticidad y capacidad de transformación de los alimentos voluminosos fibrosos y de baja digestibilidad la asociación nacional de creadores de overo colorado en chile ha empezado a hacer importaciones de semen a nuestro país esta información la obtuvimos a través de la página de internet de los creadores de el overo colorado en chile a todos nuestros televidentes hacemos la invitación a que formemos parte de la comunidad más importante la ganadería latinoamericana compartiendo todos estos vídeos con amigos y familiares para que sigamos creciendo esto es empresarios del campo porque la ganadería latinoamericana se lo merece la ganadería latinoamericana se lo merece la ganadería latinoamericana se lo merece la ganadería latinoamericana